Hola amigos, esta vez tenemos un producto Xiaomi, es el sistema de seguridad para casa que se llama Acara o Acuara, bueno no sé cómo pronunciarlo Bueno, ¿cuánto me costó? 74 dólares, llegó más o menos en un mes aproximadamente, un poquito más Esperé que me lo trajeron acá en mi casa de parte de Serpós, obviamente envío registrado Y bueno, vamos a ver cómo es lo que viene En este caso tenemos la Acara o Acuara, bueno no sé cómo pronunciarlo, este es el sensor de movimiento Más o menos para que se den una idea, acá te digo un centímetro, mide, bueno solamente la caja mide como 7 centímetros y medio Más o menos para que se puedan dar una idea de que el tamaño de cada uno de estos dispositivos, este es el sensor de agua El sensor de agua, ¿qué te dice? Si detecta humedad, agua que está encima de este aparato, en este caso te va a avisar, ¿no? Igual, 7 centímetros, lo vamos a poner por un costado ¿Qué más tenemos? Este si no me equivoco es el switch para apretar, para activar y desactivar, igual también mide 7 centímetros Vamos a ver qué más tenemos Ah, bueno, ha venido en este estado abierto, creo que sí, algo me dijo el chino, en fin, como sea Este es Acara o Acuara, ha venido así de esta manera, ha venido un poco maltratado, sí, todo en esta bolsa, bueno ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto es compatible, hay que tener en cuenta porque también hay otro dispositivo Xiaomi Que este dispositivo Acuara va a funcionar con estos dispositivos también de la propia marca Sin embargo, hay un, hay un, digamos, una centralita, por decirlo así Que es la versión 1 de Xiaomi, que no es compatible con estos de acá Pero la versión 2, sí es compatible con estos, con estos aparatos Solamente para que lo tengan en cuenta, ¿no? Veamos qué más tenemos Y tenemos Ah, este es el, creo que el sensor de puerta, ventana, algo así También la cajita mide 7 centímetros Eh, le dije al chino que me envíe esta basura Le dije que me envíe un adaptador Por el tema este de acá Que, bueno, vamos abriéndolo, ¿no? Ah, no, sí me vino, o sea, yo rajando del chino y sí me había enviado un adaptador, ¿no? Acá está, me envíe un adaptador Como podemos ver Y acá tenemos la centralita, ¿no? En esta oportunidad, bueno, vamos a medirlo de todas maneras 8 centímetros Igual 8 Y Es obviamente para China, ¿no? Tiene estos conectores así Es por eso que le pedí que me agregara esto Para ponerlo así Y, bueno, pueda funcionar acá, ¿no? Esto es un set Creo que es LED RGB Este es como un pequeño parlantito En el cual se va a concentrar todos estos aparatos hasta acá Evitando, digamos, que tu router O tu modo, bueno, como sea Se sature, ¿no? Y todo se va a concentrar en este aparato de acá Bueno, vamos a ver acá también Algo rápido nada más Para que puedan ver ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que viene? En realidad a mí las cajas me dan igual Así que no A veces no tengo mucho cuidado Solamente para hacer estos unboxing Bueno, acá tenemos el sensor de puerta Simplemente se coloca esto en el marco Y el otro en la puerta Cosa que funciona como un imán, ¿no? Y sí, están medios imantados La cuestión es que, bueno, tenemos la puerta ahí Y si la puerta se abre Entonces ya no están a la par Y ahí es cuando va a sonar esta centralita de acá, ¿no? Va a comenzar a sonar Y te va a mandar una alerta Eh, bueno Esto sí es bien pequeño Es bien pequeño Dos centímetros y medio casi Y el de acá Un centímetro punto uno Más o menos Ya es bien pequeño Tenganlo en consideración Dentro de la caja ya no hay nada No hay nada Tenemos esto de acá Quiero hacerlo bastante rápido este video Pero siempre Siempre me gana la hora Tenemos el sensor De agua Esto lo puedes poner debajo de tu lavadero En tu De la cocina Del baño En la ducha De repente Para Si has tenido inundaciones Como yo sí la he tenido en mi otra casa Entonces Este aparatito te va a avisar Eh A la mala Lo estoy sacando Bueno, de caja tampoco no hay nada más Así que no hay problema Este aparatito Mide Cuatro centímetros Punto ocho Aproximadamente, ¿no? Esto lo colocas ahí Y bueno Ahí está Vamos a empezar por este de acá también Que está más a la mano Vamos a ver Y a veces Por no tener una cuchilla O una tijera A veces me demoro más de lo que debería Pero creo que ese es el chiste de estos videos ¿No? Ya no tenemos nada por acá Un pequeño manual Y acá tenemos el switch Este es más o menos Para explicarles Eh Tú llegas a tu casa Lo activas Te vas Lo desactivas Con este aparato de acá Si se escucha Tiene pulsaciones En el cual Creo que es Tú lo puedes configurar Me parece algo así Un toque Dos toques Se desactiva Algo por decirlo Tres toques Desactiva Una vez que tú ingresas a tu casa Este pequeño sensor de movimiento O digamos Este aparato de acá De las puertas Comienza Bueno Puedes configurarlo también ¿No? Después Dependiendo Treinta segundos Me parece En el cual Haya sido abierto Haya sido detectado Por estos aparatos Entonces Para que te dé chance De poder desactivarlo Lo desactivas Con esto de acá Creo que son Tres toques Dos toques Y ya se desactiva Y ya no Comienza a sonar Este de acá Y acá tenemos El sensor de movimiento Que muchos creo que hemos visto En los bancos Tiendas Etcétera Pero este es bastante pequeño Yo pensé que era Un poco más grande Pero bueno No me hago mucho Mucho problema Este pequeño sensor Mide aproximadamente Tres centímetros Punto cuatro Y entre toda la base Será a sus siete centímetros De alto ¿No? Sí Es bastante pequeño Como se puede ver Incluso creo que es más pequeño Que este de acá ¿Ven? Bien Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Dispositivos Una Dos Tres Cuatro Cinco Dispositivos Por el precio De setenta y cuatro Soles Setenta y cuatro Soles Perdón Setenta y cuatro Dólares Bueno ¿Por qué Acuara? Porque bueno A raíz de un problema Que tuve con el Con el Xiaomi DaFan La cámara No estaba funcionando Correctamente Recién ahora La semana pasada Ha habido una Última actualización Que otra vez La ha vuelto a servir Mejor dicho Ha sido utilizable La cámara Que había sido Prácticamente desactivada No funcionaban Las alertas Nada Como más o menos Seis meses Aproximadamente Es por eso que De los dispositivos Xiaomi Me alejé un poco Y además Hay que tener en cuenta Que Acuara O Acuara Tiene su Su Foro Y aparentemente Este dispositivo Va a funcionar Con Google Home O Google Asus Esto es Bueno Yo tengo algunos dispositivos Ya acá En mi casa Algunos dispositivos Inteligentes Con Google Home Y en verdad Es una maravilla Te simplifica las cosas Por ejemplo Ahorita voy a decir Ok Google Dímela ahora Y me va a decir La hora Lo siento No sé Cómo ayudarte Con eso A ver otra vez Ok Google Dímela ahora La hora es 8.57 de la noche Como por ejemplo Y así Varias cositas Bastante interesantes Con el Google Asus Y el Google Home Pero bueno Ahí lo dejo Para no alargar Más este video Espero que les haya gustado Y si tienen alguna duda Sobre esto Simplemente me escriben Y yo me voy a dar Un tiempo ahora En poder Responderle a cada uno Ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!